Estoy dentro de tu habitación Baby, no encuentro ni una maldición Peor que aquí, peor que aquí Peor que, peor que, peor que Peor que aguantarte, peor que desnudarte Tantas cosas perdidas Por qué, por qué, por qué me siento así Por qué estoy bien sin ti Y no me voy a morir sin ti, sin ti Por qué me siento así Por qué estoy bien sin ti Y no me voy a morir sin ti, sin ti Ahora soy peor, Bad Bunny Ahora soy peor, Bad Bunny Ahora soy peor, Bad Bunny Bad Bunny, como Bunny Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Ya 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 Gracias por ver el video.